Shalom, queridos amigos, estamos en el 16 del mes de Elul, ya estamos en la segunda mitad del mes, nos estamos acercando a Rosyana y ahora vamos a leer la perayat Kitago, cuando vengas a la tierra. En esta perayat, Kaush Baruj Hu ordena al pueblo de Israel que cuando entre a la tierra y así en adelante, en el Betamigdash, sea entregada a los Bikurim. Y Bikurim son las primicias, son los primeros frutos, son los frutos elegidos de la tierra de Israel. Y así también, con esto, vemos que hay una conexión con Rosyana. Rosyana es el día en que a todo ello le ocurre nueva el mundo, comienza una vida nueva para todos, una luz nueva se revela. Y en ese día, para que suceda eso, tenemos que presentar los Bikurim, tenemos que presentarnos a nosotros como una renovación, una vida nueva, no solamente personal, sino de toda la humanidad, de toda la creación. Tenemos que dar lo mejor de nosotros, los Bikurim que hay dentro nuestro, aquello que puso acá Dosh Baruj Hu, porque no damos sino lo que es de él. Entonces, eso que tenemos adentro nuestro, que puso para que nosotros lo sirvamos, para que hagamos algo bueno, para que disfrutemos también nosotros con eso. Y entonces, tenemos que aprender los maridos, los abuelos, los padres, que hay que darle regalos a las esposas, a las hijas y a los hijos también, pero especialmente a la esposa. Hay que tratarla como si fuera la tierra de Israel, amarla, cuidarla, protegerla y así obtener de ella y seleccionar aquellas cosas preciosas que hay para entregarlas a Yem, juntos, unidos, en matrimonio. Les trato a Yem que esta unión matrimonial sea la imagen de la unión de Akadosh Baruj Hu con el pueblo de Israel, con la llegada del Mashiach pronto en nuestro día, amén. Vamos a escuchar ahora entonces la lectura de la Torah. ¡Qué hermosura! ¡Qué presencia estar aquí en el Buitac Neset! Viendo la Torah, la Torah de ayer que nos dice que tenemos que servirla, como dijimos, con todo lo mejor que tenemos dentro nuestro, eso que puso en nuestra mente, en nuestros corazones, en nuestra fuerza del cuerpo, y así, con todas esas virtudes que tenemos, todos y cada uno, porque ayer no crea a nadie en vano, ni crea a alguien que no le haya dado todo lo que necesita para triunfar, tenemos que avanzar firmes y llevar esta Torah a todas las naciones del mundo. Y eso te va a dar el triunfo, porque acá veo yo a los jueces que tienen la fuerza para triunfar. Y el secreto está aquí en la Torah. 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 Amén. Y el secreto está aquí en la Torah. Y el secreto está aquí en la Torah. Amén. 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 Amén.